El familiar de un paciente con diagnóstico presuntivo de COVID-19 al recibir la noticia del fallecimiento de su ser querido y de que su cuerpo no se entregaría hasta recibir los resultados de la prueba de coronavirus, se alteró, amenazó al personal médico de la clínica IMAT y destruyó una puerta-ventana de la institución. Al respecto, el secretario de Salud Departamental, Walter Gómez, rechazó el suceso e indicó que la desinformación sobre el protocolo de manejo de cadáveres de personas con diagnóstico sospechoso de COVID-19 ha llevado a que este tipo de ataques sean cada vez más frecuentes. Voceros de la clínica IMAT han indicado que los familiares de esta persona, en medio de su dolor, no comprendieron por qué no se les podía entregar el cadáver sin antes recibir los resultados de la prueba para descartar o confirmar si era portador del virus. Indicaron de la clínica IMAT que los médicos se sintieron amenazados cuando el familiar de esta persona ingresó hasta la urgencia de la clínica y amenazó al personal médico con tomar represalias en su contra si no le entregaban el cuerpo de su ser querido. De hecho, el gerente me habló incluso de cerrar la urgencia y creemos que, bueno, no es lo ideal, estamos vamos a buscar las herramientas para que así no sea, sino que la urgencia de la clínica IMAT que es un referente para pacientes de cáncer en el departamento y en la región se mantenga avianza y prestando todo su servicio. Para hacer cumplir los protocolos de salud pública haremos el uso de todas las herramientas que la ley nos da. El jefe de la cartera de salud ha rechazado la desinformación que, según él, se ha generado en torno al manejo de los cuerpos de pacientes con sospecha de COVID-19.